¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Candys Rift. El día de hoy me encuentro en la Laguna del Arenal y estoy en el Paraíso de Belén. Acompáñenme en este recorrido. ¡Vámonos! Comencé a grabar desde la Glorieta de Puerto Marqués, que es de donde comienza Acapulco Diamante, para poder llegar a la Laguna. Todo esto es Boulevard de las Naciones y aquí vamos a esperar a llegar al retorno para entrar a la autopista. Nos vamos a desviar un poquito del camino, porque puedes llegar pagando caseta, pero el taxista quiso darnos un pequeño recorrido en el pueblo de Tres Palos. Veamos cómo es. Bien amigos, de venida a la Laguna, vamos a pasar primero por un delicioso chilate. Está muy bueno. Aquí estamos entrando al poblado del Bejujo. Ando paseando aquí en el Bejujo. A ver, y a este papá y le sale espuma porque el del otro patado, se lo pataste, y a lo muelo. Le se canela. Perfecto. A ver, el chilate de aquí doña Ana, en el Bejujo, ¿verdad? Sí, en el Bejujo. A ver, voy a poner el chilate con doña Ana. Está muy bueno, y búsquenla cuando vengan al Bejujo. Dale, gracias doña Ana, que esté bien. Bienvenidos, estamos en el Bejujo con Candy Strips. Estamos llegando al paraíso de Belén. Vamos a dejarla disfrutando de la masa. ¡Gracias! 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 Hola amigos, si vienes a visitar Acapulco, recuerda que no solamente está la playa, también puedes venir a visitar esta hermosa laguna que se encuentra en el Arenal. Y de verdad, vale mucho la pena conocerlo. Yo estoy impresionada. Estoy muy feliz de estar aquí porque nunca me he metido a nadar en una laguna, así que acompáñenme en esta experiencia. Acá anda, miren, acá anda Justin nadando. Él es el que me va a llevar a nadar porque la verdad a mí sí me da mucho miedo. A ver, miren. Está padrísimo aquí, de verdad. Aquí está mi amigo Justin, de El Bejuco. Él me va a llevar a nadar aquí en la laguna porque a mí me da mucho miedo y es la primera vez que me voy a meter a nadar en la laguna. Pero dice que está bajito, ¿verdad? Sí. Ok, vamos. Vamos. Oye, sí se siente lodo. Oigan, no, sí se siente lodo. Se siente como arena movediza. No, no, no. No. Oigan, sí se siente como arena movediza, de verdad. La neta, sí da miedo. A mí sí me da miedo. Sí me da miedo. Oigan, sí da miedo. O sea, está muy bajito, pero cuando vas caminando los pies se te hunden como si fuera arena movediza. A ver, miren a mi adelante. ¿Cuántos años tienes aquí nadando? Desde que naciste. Yo estoy hincada porque siento que si me paro, me hundo. Y la verdad sí, sí me da miedo. Vamos, no. Voy a ir hincada. Pero dice Johnson que no pasa nada. No hay, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. I can't see the end, but we'll see it through. I can't see the end, but we'll see it through. Pagando la entrada, que son $35 pesos por persona, puedes traer tu comida, tu botana, tus refrescos, para que disfrutes un hermoso día cerca de la laguna. A ver, brinca, brinca. Brinca. Ven. Brinca. 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 Gracias por ver el video 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 Y recuerden que los miedos nos atan Los sueños se pueden cumplir El mejor viaje está por venir Nos vemos en nuestra próxima aventura Gracias por ver el video Gracias por ver el video